¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy, martes 26 de julio, les traigo una buena noticia en relación con los Sentry. Como habíamos adelantado ayer, despegó desde la base aérea de Waddington, en Reino Unido, el Boeing E3D Sentry, matrícula Zulu Hotel 106, con destino a la isla tercera en el archipiélago de los Azores, Portugal, más específicamente a la base aérea de Lajes, donde aterrizó ayer el Zulu Hotel 103. El 106 realizó una pasada de despedida en la ciudad de Waddington antes de seguir con su travesía. Una vez llegada a los Azores, despegarán con destino a Chile con una escala en Brasil, para llegar probablemente el día de mañana. Estaremos expectantes a todas las noticias que vayan saliendo en relación al Material Sentry, ya que como sabemos, esta es una noticia en desarrollo. Bueno amigos, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones. Además, pueden seguirme por Instagram, donde le estamos dando una completa cobertura a esta noticia. Esto es todo de mi parte, y como siempre amigos, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!